Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. 26 de diciembre, lunes de la octava de Navidad. Se celebra este día San Esteban, primer mártir. Y es 26 de diciembre. El Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No se fíen en la gente porque los entregarán a los tribunales. Los azotarán en las cenagogas y les darán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio entre ellos y ante los gentiles. Cuando les arrestan, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les seguirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablan. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevera hasta el fin, se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo anuncia a sus seguidores que les llevarán a los tribunales. Los perseguirán. Creerán que están al lado del culto a Dios eliminándolos. Pero no tienen que temer. Él les pidió ser que les inspirará lo que deben decir. Esta página fue escrita cuando ya la comunidad tenía la amarga experiencia de las detenciones y los martirios. Por ejemplo, de Santiago. Pero la persecución, la experiencia, lo experimentaron todos. Pedro, los apóstoles. Pablo en sus varios viajes. Y el primero fue Esteban. También aquí la Navidad apunta a la Pascua con su gran decisión de entrega y de cruz. Para Cristo y para sus seguidores. Las consecuencias de la Navidad son inesperadas. De la alegría de Belén y del Dios con nosotros, pasamos a la seriedad del testimonio de la vida por coherencia con la fe. Navidad es algo más que ternura del niño entre pajas, acompañado por María y José, el cántico de los ángeles. Creer en Jesús y seguirle comporta decisiones y tomas de postura. Es signo de contradicción. Jesús lo había anunciado. Sus seguidores están perseguidos. Esteban es el primero que ha dado testimonio hasta la muerte. A lo largo de la historia, ¿cuántos cristianos han seguido a Cristo en medio de la persecución y las dificultades? Su respuesta ante las dificultades ha sido perseverar, dando el testimonio de Jesús y de su Evangelio hasta la muerte, que es el testimonio más creíble. Hay martirios breves e intensos como la de Esteban. Hay martirios largos, el testimonio y las dificultades de cada día a lo largo de años. Tal vez este es el nuestro. Y hoy se nos invita a no cansarnos de este amor y de esta fidelidad. Preguntémonos, ¿damos nosotros en nuestra vida un testimonio así de creíble para los que nos rodean? ¿O nos echamos atrás por cualquier esfuerzo que nos suponga la fe en Cristo? Cuando surgen estas dificultades en nuestro camino de seguimiento de Cristo, hacemos nuestras las palabras de confianza del Salmo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. ¿Qué Esteban hizo propias? Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Sabemos hacer nuestras últimas palabras de perdón? El ejemplo de Esteban, que a imitación del mismo Jesús, muere perdonando, es una lección para nosotros. Y nosotros no nos estamos apedreando físicamente. Pero al cabo de la vida, terrena mil ocasiones para perdonar a nuestros hermanos. Como hemos pedido por la oración del día, concédenos la gracia de imitar a tu mártir San Esteban, que oró por los verdugos y que le daban tormentos, para que nosotros aprendamos a amar a nuestros enemigos. Que el Señor los bendiga. Levantándome en Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, y activa la campana de notificaciones. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.